Les traigo una muestra de grabado que hice en el último final, donde me recibí de docente en Artes Visuales, en el 2016. Bueno, trabajé el tema de la mujer, de la herida de la mujer en relación al dinero, a sentirse vacía por usar el dinero como único bastión para llevar al frente en la vida, el sentirse la mujer como desubicada, como ser un payasito, como disfrazarse de colores como para adaptar mejor. Trabajé también la mujer en el sentido de que su herida la invade y todo se hace marrón o todo se hace turquesa o queda como naranja eléctrico. Y bueno, esta de trabajar la mujer herida sobre una tela, sobre un lugar rugoso donde tiene ciertas heridas anteriores como hilos y cosas trabadas. Y bueno, el tema del dinero y la mujer y esta cosa de blanco y negro, donde la mujer está enfrentada hacia el dilema, la plata o el bienestar.